Otros temas. La canciller de Perú, Ana Cecilia Guervasi, responsabilizó al presidente López Obrador y se fue duro contra él. Dijo que ha paralizado, que es el responsable de paralizar el cambio en la presidencia de la Alianza del Pacífico por no aceptar la sucesión de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Es que México no ha querido ceder a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico en apoyo al presidente de puesto, a Pedro Castillo. La posición asumida por el señor López de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú es una manifestación del nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en el ámbito exterior, que afecta al proceso de integración más exitoso de los últimos tiempos y, peor aún, a las necesidades de su población. Los argumentos aludidos hoy por el señor López para no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico que le corresponde a nuestro país muestran insensatez. El señor López es el único responsable de la paralización de la Alianza del Pacífico y de las consecuencias que ello generará para los pueblos. Los países que no deseen trabajar en el marco de la Alianza deben considerar suspender su participación en este mecanismo. Bueno, veremos qué responde mañana el presidente López Obrador en la mañanera. López Obrador en la mañanera. López Obrador en la mañanera.